¿Qué es Valencia Club de Fútbol? Nosotros seguimos con la idea de que Valencia Club de Fútbol tiene que estar todavía más vinculado con la sociedad. Hacemos muchas cosas a través de la Fundación, a través de la Asociación de Futbolistas y el club mismo. Lo de hoy es recordar que este club tiene mucha historia. Historia que tenemos que recordar. Ganamos muchas cosas. Ganamos dos cosas hace 50 años. Ganamos la Liga y empezamos con este centro magnífico. Celebrar el 50 aniversario del Corte Inglés. Así es que decidimos montar. Yo creo que esta sencilla pero muy emotiva exposición que tenemos montada aquí, donde van a poder apreciar los miles y miles de valencianos futboleros o no futboleros. Unir Valencia Club de Fútbol y el Corte Inglés es una magnífica idea. Estamos de verdad muy orgullosos de acoger aquí esta interesantísima exposición que recuerda aquella victoria del Valencia, aquel logro de 1971. Al fin y al cabo, el Corte Inglés es un valencianista más. Yo creo que dentro de la labor que siempre ha mantenido la Fundación respecto a la recuperación de la historia del Valencia, pues bueno, yo creo que una entidad tan enraizada en Valencia como es el Corte Inglés, y era necesario que tuviéramos esta colaboración que siempre ha sido muy correcta. Te hace recordar tiempos en los que todos nos hemos criado y hemos crecido. Yo empecé precisamente viendo a este equipo, incluso como les entregaban ese año el trofeo de la Liga en Mestalla. Fue una liga importante, muchos jugadores de casa, muchos jugadores valencianos. Es un poco recordatorio a toda esa historia que vivimos los valencianistas cada día y que agradecemos que se pueda recordar. Es espectacular lo que han montado así y tal, y un orgull. Eso es lo espectacular, que se recuerda en Déu hace 50 años. Es muy difícil, eh? Y mira, nosotros estamos así. ¡Gracias por ver el video!